Es importante esto para la gente, Maru, repasar los cortes de hoy. A partir de las 14.30 ya va a estar complicada toda esta zona, fíjate. Así es, 14.30, como decíamos más temprano, en Plaza Jusay, en la primera concentración, ahí van a avanzar por Callao, Eso es frente, si no me equivoco, frente a la Facultad de Medicina. Perfecto. A las 15 horas, 15.30, calculo, van a estar convocándose en el Congreso y ahí se sumaría la CGT para luego marchar hacia Plaza de Mayo, en donde el acto central va a ser a las 18 horas. Perfecto. A las 18 horas, el acto central cae en Plaza de Mayo, pero toda esta zona va a estar obviamente restringida, cortada y con gran despliegue también policial, tanto de la ciudad como de Nación. Gastón Marote. Preguntame si se va a aplicar el protocolo antipiquete. Se va a poder aplicar en estas condiciones. Ni, ni te digo, te voy a explicar por qué. A ver. Porque el Ministerio de Seguridad de la Ciudad ayer dijo, ustedes recién hablaban de los horarios, 15.30, la 17 arranca la marcha. Sí. El gobierno portero dijo, si se respeta esto que acordamos, la marcha, la concentración, no vamos a aplicar el protocolo antipiquete. Pero, Patricia Bullrich hace unas horas aclaró y salió a decir que se va a aplicar el protocolo antipiquete. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar, porque la ciudad dijo, si respetan esto, no se aplica. Pero Patricia Bullrich, que es la Ministra de Seguridad de la Ciudad, dijo, se va a aplicar. Así que veremos qué es lo que pasa. Bueno, ahí ya hay una falta de entendimiento político, atentico en esto, entre la ciudad y la nación. Obviamente, además hay que recordar que el reclamo es a la nación, al gobierno nacional, no al gobierno de la ciudad. Ahora, no pueden ir por el aire los estudiantes. O sea, tienen que caminar por la calle. Y la jurisdicción es la ciudad, Gustavo, ya que puedan intervenir las fuerzas federales. Yo te digo la verdad, como decía mi abuelo, estoy más desorientado que una cubetera dentro del horno, porque no sé qué va a pasar. Esperemos que todo se dé de manera pacífica. La convocatoria es que sea una marcha pacífica. La idea es que cada estudiante marche con un libro en la mano. Igualmente, yo insisto en algo que había comentado al principio del programa. A ver, es un protocolo antipiquete. ¿Esto es un piquete? ¿Se lo puede calificar de piquete? Digo, es una marcha. Es una marcha federal, además que es a nivel nacional. Entonces, digo, es mucho más complicado acá. Lo que puede haber es contención en todo caso, pero los estudiantes tienen derecho a marchar, porque además tenés derecho a la protesta, es un derecho constitucional. Y la columna avanza. El piquete vos cortás y no dejas pasar. A ver, acá por la cantidad de gente, si vos lo tomás literal, no vas a poder pasar los vehículos, pero la marcha avanza, la columna avanza. Vos no estás cortando, no te parás para cortar. Se corta, digo, por inercia, porque hay mucha gente que participa de la movilización. Es una marcha. Por lo tanto, no debería haber un protocolo antipiquete. Todo lo que sea el inicio de la marcha por Córdoba, por Callao, a ser avenidas tan amplias, quizás ocupan una parte de la avenida. Son varias columnas. Mira, otra va a venir acá por Independencia, Entre Ríos, todo va a ir concentrándose aquí. Obviamente, la mayor puede ser acá de la CGT. Obviamente, con la CGT que puede aportar también. El aparato, digamos, de alguna manera, porque vamos a ver seguramente micros, ahí sí, bombos, banderas, etc. Atenta y que la consigna era cada uno con un libro en la mano, no con una bandera política. Pero, evidentemente, también va a estar presente la oposición, la CTA, la CGT, los gremios, gremios opositores, muchos de ellos. Y vamos a ver qué es lo que se diga en el documento final. ¿Y quién será orador, finalmente, en este acto? Y luego, ¿cuál es la respuesta política a esto? Porque recién escuchábamos a un estudiante que decía, yo necesito el Estado presente, porque si no, no hubiera podido estudiar en la universidad. Ahora, ¿qué dijo anoche el presidente por cadena nacional? Se terminó el Estado presente. Se terminó el Estado presente. Entre tantas otras cosas que dijo y que fuimos repasando a lo largo del programa. Bueno, estamos en el pase con Tiempo Real. Ya están los chicos. Daniel, Anabelia, ¿qué tal, chicos? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Gus. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, día complicado. Jornada histórica, ¿no? Jornada histórica, porque hace mucho tiempo no se veía o se preveía una movilización como la que hoy tendremos. Sí, no estoy de acuerdo, no comparto que la CGT, las dos CTA y partidos políticos opositores al gobierno participen de esta marcha. Me parece que ensucian el mensaje, en definitiva, ¿no? Creo que es sumarse a una protesta legítima, a un reclamo legítimo en defensa de la universidad pública, pero que se termina mezclando lo que es el mensaje político... La esencia. Sí, me parece que no va. Sí, lo que pasa es que desde la CGT, te entiendo, pero desde la CGT te pueden decir, bueno, mira, también están afectados docentes que son trabajadores que nosotros representamos. Entonces, como Confederación General del Trabajo, también... Lo que pasa es que me da la sensación que la CGT dice, bueno, nos subimos a esto porque nosotros no tenemos poder de convocatoria. La verdad, esta movilización que se prevé multitudinaria, a nosotros nunca la podríamos hacer. Me parece que nadie está a favor de la chique en la educación o en la salud, ¿no? En este ajuste brutal que aplica el gobierno de Javier Milei, un gobierno orgulloso de las medidas económicas, ayer respaldó ampliamente a Caputo y al equipo económico. Héroes, patriotas. Los trató de patriotas y héroes. Me imagino que nadie está de acuerdo en la chique a la universidad pública. O sea, más allá de esto, le determinan dando la razón al gobierno cuando Adorni dice que está politizada. Sí, sí, sí. Se entiende a donde voy con la crítica a la participación de la CGT y la 2TA y líderes opositores como Sergio Massa o Kicillof, que tendrán su momento para realizar una protesta política contra el gobierno. En realidad, esto no es hoy. ¿Sabés qué? Hasta le hace el fuego al gobierno y lo favorece, porque después el gobierno puede decir, mira, sí, fue una marcha política. Hay mucha gente que hoy va a participar de la marcha y que desiste de ir a esta marcha, insisto, legítima, porque se ha politizado. Totalmente. Y este anuncio que hizo Gastón Marote recién mencionaba que Patricia Bullrich dijo que finalmente va a aplicarse el protocolo anti-piquete. ¿Tiene que ver con esto que mencionás? No sé, no sé, no lo sé, Mari. Yo te digo que ayer hablaba con gente que va a estar al frente de este operativo anti-marcha, el protocolo anti-piquete. Como vos quieras definirlo. Depende de la cantidad de gente que vaya. Yo no sé qué grado, a ver, qué costo puede pagar el gobierno nacional. Imaginen ustedes de observar el avance de la policía contra estudiantes y docentes de la universidad pública. Pero además tampoco debería ser así. Yo creo que deberían contener, sí, si hay incidentes. A mí me da, no sé, por ahí el gobierno tiene información reservada que a algún que otro le conviene que haya algún tipo de incidente, alguna provocación para después decir, ah, mirá, el gobierno al final nos reprime. No, no, no. A ver, chicos, me parece que el juego político también es, en muchas oportunidades, porque es la propia Patricia Burri la que salió a decir, bueno, puede haber infiltrados. ¿Cómo puede saber algunas horas más que alguien va a llevar adelante un acompañamiento para provocar? Bueno, puede tener informes de inteligencia. No, chicos, vamos, vamos. Estamos hablando de... ¿Realmente esta es la imagen que queremos dar al mundo? ¿Realmente esta es la imagen que queremos mostrar en cada una de las provincias? ¿La policía llevando adelante un avance contra los docentes y los estudiantes que están pidiendo las mismas posibilidades para poder tener una salida laboral y para poder ser profesionales en la Argentina de toda la vida? ¿Realmente es esto lo que queremos mostrar? No debería abrirse ya de una vez por todas el debate en si es necesario algún tipo de arancelamiento de la universidad. ¿No somos demasiados pobres para regalar la educación pública como uno de los pocos países del mundo donde es libre y gratuita y entrás a la universidad como si fuera un club y encontrás gente que está hace 20 años estudiando ahí dentro de la universidad? ¿No deberíamos abrir ese debate algún día? Reitero nuevamente, 7% son el nivel de extranjeros. Lo que quieren hacer es poner sobre la mesa una discusión que no es de fondo. Vos fijate, vos hablabas de los extranjeros. 7% son los extranjeros que están estudiando en nuestras universidades públicas. Hablamos de la UBA, porque en realidad lo que hace la UBA es reagrupar un 20% de los estudiantes de toda la Argentina. Pero podemos hablar de una de las principales y más importantes universidades como la Universidad de Córdoba, que fue la primera que se inauguró, si no me equivoco, en la Argentina. Marina, ahora, el 10% es el aumento que le dieron para el 10% gastos operativos, así es como se llama, porque las universidades tienen distintas áreas y el 90% son los otros gastos. O sea, ese 140% que ellos mencionaron que le iban a entregar a las universidades es tan solo para el 10% de los gastos que ellos tienen. ¿Realmente creen que pueden hacer algo? No, sin duda, sin duda hay un golpe, pero bueno, yo lo que digo, tienen que buscar las formas de autofinanciarse, es una entidad autárquica. Hay un ajuste brutal en todas las áreas, educación no es la excepción para el gobierno de Javier Milei. Ahora, un gobierno que no apuesta a la educación y a la salud pública me parece que es una de las patas fundamentales para una Argentina o un país mejor a futuro. Dicho esto, yo no estoy en desacuerdo con arancelar la universidad pública al extranjero, sinceramente. Me pasa lo mismo con la salud. Es decir, lo que veíamos la semana pasada, creo que lo presentaban ustedes, chicos, en Santa Cruz y en Salta, esta mujer que está a dar luz y se negaba a pagar justamente la atención, me parece que hay que reacomodar algunas cosas y analizarla, por lo menos generar el debate de si es correcto o no. Ahora, la educación pública para el argentino tiene que estar. Yo no sé, ahí no estoy de acuerdo con que el chico de, o la chica de Avellaneda, Lomas de Zamora, Pilar, o que el municipio que fuese, quiere estudiar acá, se le tenga que cobrar sí o sí en la UBA, una de las universidades más reconocidas en el mundo entero. Nivel número 26, en el mundo. Hay colegas que se sienten orgullosos de haber estudiado en la UBA y hoy tendrían que estar allí. Muchos colegas que ayer decían, no hay que achicar el gasto en la universidad pública, yo estoy orgulloso, me gustaría estar. Bueno, andá y está. Decí presente. Dani, son muchos temas. También es cierto que se reciben mucha gente, porque es muy buena la universidad. Nadie está diciendo que sea mala, pero muchos se reciben y se van. Y no devuelven lo que nosotros le dimos con nuestros impuestos. Digo, abramos el debate, no tengamos miedo a este debate. No vas a ser más facho, menos facho, más socialista, menos socialista. Es fácil decir, abramos todo, que sea libre, que sea gratuita. ¿Con qué plata? No, pero el tema no es ese. El tema es que se utiliza, Gustavo, para llevar adelante solo debate político. Digo, ah, ¿ustedes están pidiendo presupuesto para la UBA? ¿Cuántos extranjeros vienen y estudian gratis? Es lo primero que hacen, tirar con ese tipo de reclamos en un momento en donde tenemos que hablar de una gran necesidad en la Universidad de Buenos Aires, en todas las universidades nacionales. No nos olvidemos que hay universidades nacionales en cada una de las provincias, tenemos universidades importantísimas. No nos olvidemos, aparte de todo esto que estamos diciendo, que ya también se cortó el presupuesto para muchas universidades que estaban en construcción o que estaban en proyección de construcción. Muy importante. Y hay muchos chicos, muchos chicos, que van a tener que sí o sí desembocar en la UBA o en otras universidades porque no tienen la posibilidad de tener una en cercanías de su casa. Ustedes recuerdan la década del 80, cuando se terminó el secundario, vos, Gusto, de mi época, muchos tenían la opción de ir a la UBA únicamente. Universidad pública. No había otra opción. No había universidades públicas en los municipios. Uno tenía que ir a la UBA y entrabas en ese colador que se llama CBC, en donde miles y miles y miles y miles de estudiantes secundarios de todo el país iban a la UBA como única opción y quedaban en el camino. Era un colador, un filtro el CBC, en donde quedaban algunos, los suertudos o los que merecían estar, definilo como vos quieras. El resto se quedaba sin opción porque ese gran número de estudiantes que no pasaba el CBC no tenía la posibilidad de pagar una facultad privada, que eran muy pocas en aquel momento, década del 80. Hoy eso ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque se ha instalado, se ha invertido en educación pública y muchos municipios han construido su universidad para que la gente de esos municipios no tenga que depender únicamente de la UBA y tenga posibilidad de tener título universitario, terciario, a futuro, ser profesional, tener el sueño de ser alguien en la vida, más allá del nivel económico que tengas, si venís de clase humilde, media o alta. No importa. Tener la chance de estudiar y ser alguien, ser quien querés ser a futuro. No importa la profesión. Ahora, si no se invierte en educación pública, eso se pierde. Eso se pierde. Retrocedemos años y años y años de avance en educación pública. Hoy, por eso, en la marcha de la UBA, no marchan únicamente los docentes de la UBA. Marchan docentes de universidades privadas de renombre a nivel nacional. Entonces, eso es el mensaje que hay que dar. Ahora, otro tema que se ha discutido. Si no están de acuerdo, díganlo, chicos. Yo no tengo ningún problema. No, no, no. Pero además cada uno expresa su opinión. Otro de los mensajes... A mí me parece un horror esto del CBC que todavía sigue existiendo. Me parece que es un gasto de un dinero infinito, digamos, que podría invertirse justamente en otras cosas. O sea, es un invento único en el mundo que existe acá. Que es un filtro, justamente. Y no existe ese filtro. Un examen de ingreso, lo que sea. Y algún tipo de financiamiento, de arancelamiento para determinadas áreas. Es lo que yo pienso. Pero bueno. Veremos qué pasa hoy por la tarde, ¿no, chicos? Bueno, día complicado, pero el centro es todo cortado. Ah, y además aumenta el subte, ¿no? Otra de las novelas del día, a partir de mayo. En tres tramos. Tarifazo. Y hay que ver qué pasa con los colectivos. Y hay que ver bien en mayo. En nueve, sí, señora. Ahí estamos, ¿eh? Sí, señora. Es país, diría un amigo. Bueno, fresco abierto. Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana, chicos. Descansen. Dale. Dale. Dale.